La alegría está en el corazón de aquella conoce a Jesús, la verdadera paz tiene aquel que ya conoce a Jesús. El sentimiento más precioso que viene de nuestro Señor es el amor que solo tiene el que conoce a Jesús, aleluya, amén. El sentimiento más precioso que viene de nuestro Señor es el amor que solo tiene el que conoce a Jesús. Y en el que conoce a Jesús, aleluya, amén. Listo.